¡Suscríbete al canal! Recuerden que cuando ustedes quieran ir a mirar, primero, todas las semanas hago un video con las noticias, que dura un montón, así que si quieren ponerse al día con lo que está pasando con Ronin, vayan a las semanas anteriores, está todo en una playlist que va a aparecer acá arriba a la derecha, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren ver a profundidad más de alguna de estas noticias, o vayan a mirar el video que hice aparte, si es que lo hice, o vayan a mirar la fuente que les estoy mostrando y lean más al respecto, así porque no puedo pararme en cada una de las noticias, ¿sí? ¿Sí? Arrancamos. Primero, lanzaron el Binance Pay la semana pasada, el 1 de diciembre en verdad, en Ronin Wallet. ¿Qué significa eso? Que vos desde el celular vas a tocar un botón, se te va a abrir la aplicación de Ronin y cualquier token que tenga vas a poder poner, dame 50 de Ronin y vendeme lo que sea, Ethereum, Bitcoin, lo que sea. Es decir, desde la wallet de Ronin, desde el celular, vas a poder conectarte con Binance a través del Binance Pay y vas a poder cambiar cualquier token en Binance por cualquier token en Ronin, instantáneamente y rápido, te lo hace Binance eso, ¿sí? Es decir, es un simplificador para fondear la wallet. Esto puede parecer una pelotudez, pero cuando traigas a tu amigo que no entiende una poronga y que solamente una vez en su vida compró USDT en Binance, es importante porque ahora va a poder cargar saldo si se quiere comprar algo en Ronin, ¿ok? De forma fácil, simple y para toda la familia. Continuamos. Lanzaron Gallery, ¿sí? Gallery ya estaba anunciado hace bastante y es la capacidad de poder sacarle como estas fotitos a tus Axies, ¿sí? Es decir, vas a poder sacarle una foto a un Axie que vos tengas, donde se vea tu nombre, el nombre del Axie, el nivel que tenga en XP, cómo se ve el Axie, si es que le vas sucleando partes, la fecha, etc. A lo largo del tiempo le vas a poder ir sacando como fotitos para verlo, tipo, mira cómo progresó mi Axie en el último año. Bueno, iba a tener ahí los accesorios y qué sé yo. Es como si fuera a armar un álbum de figuritas, pero con los Axies. Es gratis, es simple, es rápido. Vayan a chusmearlo porque está bueno. También para la gente que mintee mementos, que te regalan 15, estaban haciendo un sorteo. Seguramente ya se terminó porque esto fue el 1 de diciembre, pero bueno, continuamos. El lanzamiento de la evolución de partes es inminente y lanzaron los Slabs, ¿sí? Los Slips, perdón, los Fortune Slips. Si no saben qué es eso, pueden ir a verlo acá arriba a la derecha, pero básicamente es por tener coleccionables, ¿sí? De todo tipo. Te van dando como si fueran unos sobrecitos, unos paquetes que después vas a poder cambiar en una tienda por cosas que te van a servir para ascender, perdón, para evolucionar la parte de los Axies, ¿sí? Eso se consigue firmando el Atias Blessing todos los días. Si tienen Axies coleccionables, firmen el Atias Blessing todos los días para no perderse los Slips, ¿sí? Continuamos. Esto es algo interesante. Hace poco, para quien no sepa, lanzaron la tienda oficial de merch de Axie Infinity y en, no sé si fue en Filipinas o en India, pero se juntaron con una empresa como si fuera tipo Uber y vos mandabas un guachín a que te compre el merch y te lo lleve a tu casa. No esto es en Filipinas. Es decir, se aliaron con una de estas empresas que de los Uber Eats o pedidos ya, cualquiera de estas, bueno, para que te compre el merch y te lo lleve hasta tu casa en una motito o en un auto, ¿ok? O sea, lo cual quiere decir que, o sea, en Filipinas es algo que está mucho más normalizado, pero en el resto del mundo no. O sea, imagínate pedir un Uber y que te traigan un muñeco de Axie a tu casa. O sea, yo lo veo bastante lejos de la realidad hoy. Bueno, en Filipinas ya está pasando, ¿ok? Dato de color. Como siempre, el resumen semanal de lo que están haciendo en la cuenta de SkyMavis, sí. Largaron los slips, largaron el shop, el origin shop, metieron Navidad en Homeland, revelaron más lore, anunciaron los ganadores del sorteo de arte, celebraron lo de, o sea, lanzaron las cartas de ID de Gallery y se volvieron a aliar con Binance para el Binance Pay en Ronin, ¿ok? Mucha gente debe estar pensando, Rohan, ¿cuándo chota lanzan Ronin Binance? Bueno, todavía no está ni en Binance ni en Coinbase, que son los dos exchanges más grandes que hay hasta ahora, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver un poco más. Otra cosa interesante, la gente dice, Rohan, ¿cuándo recontrachota por Honga sacan la temporada 7? Ni puta idea. Pero algo interesante, que mucha gente preguntó acá, Hale pone, la temporada 7 ha estado in the works, o sea, la estamos laburando desde el inicio de la temporada 6. Por favor, esperá a los anuncios cuando la información esté lista para ser compartida. Es decir, podría ser la temporada número 7 la primera en la cual se empieza a trabajar al inicio de la temporada anterior. Porque algo que ha pasado en X Infinity es esta idea, más de una vez han compartido esta idea de, no, pero la temporada 5 la empezamos a trabajar cuando terminamos la 4. ¿Cómo que cuando terminaste la temporada 4? Ya debería estar lista la 5 cuando terminas la 4. Sino que, ¿qué pasa en el medio? O sea, es un caos. Bueno, la primera vez que leo yo y que leemos todos que la temporada nueva la han estado trabajando hace un montón. Por lo cual, esperemos no llevarnos una gran decepción en la próxima temporada. Bueno, acá compartió de vuelta, hijos, esta idea de vamos a shipper tanto que te vas a hinchar hasta las repelotas. Y a mí me pasa que no me dan las pestañas para los videos, ya llevamos 5 minutos, no revisamos ni un 5% de todas las noticias que hay. Están saliendo cosas todos los días, está poblándose ron de cosas y el mercado lo está validando. No se fomeen, pero el mercado lo está validando. Vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, arrancó el torneo en Classic, ya lo vieron en varios videos anteriores. De hecho, creo que van a ver, no sé si primero van a ver esto o cómo me fue en la fase 1 del torneo. Pero bueno, si me fue bien, pasé a la fase 2. Y la fase 2 arranca el 8 de diciembre, por lo que para mí sería mañana, para ustedes va a ser ayer. Esta cosa de la cosa temporal que nos pasa siempre en los videos es un poco loco, pero bueno, es lo que tiene grabar un día y subirlo a YouTube tres días después, ¿no? Me dejo que se rompe el espacio-tiempo. Básicamente, nada. Está por arrancar la fase 2 del gran torneo de Classic. Algo interesante es que Trivers sí que es un juego que se viene bastante... Es un MMORPG que se viene bastante diciendo que se va a venir a Ronin y que se va a venir a Ronin y que se va a venir a Ronin. Igual que de Sandbox y que otros. Juntó 2 millones y medio de dólares como ronda de financiación. Y vemos acá algunas caritas conocidas como la de Gijos y como la de Luke, que están básicamente invirtiendo en esta empresa o en este juego hacia el futuro, ¿ok? Ok, ojito con que Trivers no sea uno de los juegos que se anuncien el año que viene en Ronin. ¿Y por qué digo el año que viene? Porque ellos ya han dicho que van a anunciar su blockchain en el Q1 del 2024. La gente está segura de que va a ser Ronin. No está confirmado, pero me digo que está confirmado. Ustedes saben cómo es esto. Cyberconx lanzó su validador en Ronin, ¿ok? Y cuando lanzaron su validador, creo que lo habrán puesto en su Medium. A ver si está por acá. Ahora, básicamente están sorteando 10 Axis Origins para quienes estaquen más de 100 de Ron con ellos y 2 Axis Místicos para quienes estaquen más de 10.000 de Ron con ellos. Así que si tenés al menos 100 de Ron o al menos 10.000 de Ron, quizás tan solo quizás te convenga moverte al nodo de Cyberconx. No sé en qué fecha van a sortear esto. Bueno, debe estar por acá. Acá. Dos semanas después de que hayan launchado y esto lo hicieron hace unos días. O sea, el 4 de diciembre. O sea, el 4 de diciembre sería lunes 18. Lunes 18 se sortea. Lo más probable es que si todos estamos en... Yo puse un poco de Ron en el validador de Cyberconx. Sea el que menos APR tenga. ¿Por qué? Porque va a estar todo el Ron ahí apalancado hasta los huevos. Para participar de estos sorteos hasta el 18. Pero bueno, si estás dispuesto a perder un poquito de APR. Pero por una chance de ganar. Está interesante participar del nodo Cyberconx. Que de hecho se metió y ya se fue creo que al top 1 o al top 2. Bueno, el otro día hicieron un espacio en el que hablaron de cómo funciona el Binance Pay. Qué sé yo. Cómo se va a usar. O sea, como respondiendo preguntas. Con esta muchacha que es la cabeza de Global Business Development del Binance Pay. ¿Sí? Que estaban hablando de... Bueno, hablaron de gaming, de running y de un montón de otras cosas. Señores, el listado de Ron en Binance es una cuestión de... No es si decido o no, es cuándo. ¿Sí? Tienen muy buena relación con Binance. Y lo tenemos a la vuelta de la esquina probablemente. Probablemente yo me atrevería a decir quizás el año pasado. El año que viene. El año pasado. El año que viene. Porque ya estamos 7 de diciembre. O sea, si sucede este mes la verdad es que lo veo un poco difícil. Pero bueno, habrá que ver si primero van a Coinbase o a Binance. Bueno, el otro día se empezaron a crear todos los contratos de Apeiron en la... En la... En la mainnet de Ron. Ya se anunció. Vamos a ver en unos tweets más adelante. Pero bueno, acá estuvo la actualización de Classic. El video va a estar acá arriba a la derecha. Aumentaron el XP. Metieron cofres. La semana que viene se va a poder comprar tickets premium con SLP y con oro. Para el Coliseo, etc. Todavía no se puede. Es decir, acá a Boste aparece. Que sale 150. Pero todavía no se puede comprar el Coliseo. Se va a llamar premium. ¿Sí? Tanto el Coliseo premium con oro como con SLP sale, creo yo, la semana que viene. Bueno, acá... Bueno, Gijos nos pone. Un recordatorio de que pronto vas a poder comprar tickets del curso de Coliseo Premium con SLP. Metieron una actualización en el Mavis Hub. Y hicieron algunas cositas como mejoraron la interfaz en el que se presenta la librería de juegos. ¿Ok? Y ahora hay un filtro avanzado que te permite buscar y encontrar lo que estás tratando de encontrar. Y básicamente, voy a verlo en mi propio Mavis Hub. Se ve bastante facherito esto de poder ver los juegos así. Y poder ver los patch notes, etc. De hecho, no me fijé. Acá se puede ver. Ah, mira. No te da data de qué le cambiaron. Ah, sí. Acá sí, mira. Bueno, esto está interesante, ¿eh? ¡Hostias! Acá te da un resumen. Primera vez que veo esto, ¿eh? No lo había visto. Acá te dice que metieron los starters nuevos y que metieron en el modo arcade y la gem shop. Interesante. A ver, Homeland, ¿qué dice acá? ¡Ostras! Che, está muy bueno esto. Lo acabo de ver en vivo en directo, ¿eh? No me había enterado. No había cliqueado ahí todavía. Pero bueno, actualización en el Mavis Hub. También metieron algunas cositas historietas nuevas, ¿sí? Bueno, una torta de historietas. ¿What the fuck? ¡Pará! Yo había visto una sola de estas. Amigos, se lanzaron un mangantero. ¿Qué mierda pasó acá? Bueno, no me puedo poner a leer todo esto en un video. Si quieren ir a leerlos, léanlo. Si no, se le podemos tirar el enlace a ChatGPT y que nos haga un resumen de la historia. Bueno, lanzaron a Peyron. Sí, no lo probé. Me han dicho que está interesante, que está adictivo. Es como una especie de juego de cartas con Dungeons. O sea, como que vos tenés tu cartita y te metés en una Dungeon. No lo probé todavía, así que no les sabría decir. El juego está en beta. Planean lanzar los full en el Q1 del año que viene, ¿sí? Pero ya se puede jugar. Se descarga desde la Epic Store, me parece. O sea, desde Epic Games. Desde ahí se descarga para probarlo, me parece. Bueno, acá Psycho dice, Aperion es un juego único. Y gastamos un montón de tiempo conociendo al equipo detrás de él. Muy emocionado de verlo florecer en los próximos años. Que sigan viniendo, puso. Como diciendo, ostras, Julián. Vamos a ir cerrando esto. Bueno, acá de vuelta. O sea, felicitaron a Aperion. Esto que dice que planean lanzarlo en Q1. Dice, va a meter un nuevo modo PvP, un lanzamiento de token y un airdrop para los early supporters. Así que, para la gente que está jugando ahora mismo, quizás les tiren un airdrop en el futuro. Bueno, acá Twisted preguntó, che, ¿puedo jugar Classic en mi iPhone? Y Nix le puso, todavía hoy no se puede. Pero el Test Flight va a venir en el futuro cercano. Es decir, se va a poder jugar Classic desde iPhone dentro de poco. Bueno, acá está lo del mismo validador de Cyberconks. En 24 horas entraron dentro del top de los validadores. Nos dieron un pequeño spoiler de cómo se va a ver la parte level 2 de Ronin. Lo cual se ve raro. Es Ronin místico esto, ¿eh? Ronin místico. Y Tutles místico con la lengüita afuera. Ojo al piojo. Bueno, acá Gijos puso, estamos shippeando. Por eso es que estamos en un ship. Un ship sería un barco. Y unos simbolitos de pirata. Hay un juego por ahí de piratas que están diciendo que se va a venir a Ronin. Que lo están etiquetando un montón. No sé si anda por acá. A ver si lo pusieron en los comentarios. Pero bueno. Dato. Dato, dato, dato. A ver si está por acá. Pirate Nation, creo que se llama así el juego. Pero bueno, básicamente muchachos, Ronin está explotado. Acá Gijos dice, alcanzamos los 75.000 usuarios únicos activos en Classic. En las primeras 24 horas del lanzamiento. Estamos tratando de llegar a 100.000 para fin de año. Y la cantidad de usuarios únicos mensuales en Classic es de 150.000. Recordemos que la temporada anterior en Origins jugaron al menos una ranked 77.000 personas. O sea, tener 75.000 en el primer día de Classic habla que hay un montón de gente que no jugó Origins. Que está probando Classic. ¿Ok? Bueno, en verdad no. Pudieron haber sido el 100% de Origins a Classic. Pero digo, seguramente haya mucha gente que está probando Classic que no esté jugando Origins ahora. ¿Sí? Acá nos comparte a Goyo una de sus teorías. Que dice que Owl, que es alguien que ha hecho muchos contratos dentro de Ronin. Y que ha hecho muchas cosas interesantes. Puso, estoy trabajando en algo muy cool. Voy a poder compartirlo en los siguientes 10 días más o menos. Esto va a cambiar el ecosistema de Ronin entero si lo puedo lanzar. Y lo que está acá asumiendo a Goyo o especulando es que esto va a ser un bridge entre Polygon y Ronin. Es decir, una forma por la cual la gente que tenga cosas en Polygon, los juegos, puedan congelar esas cosas en un contrato y mintearlas en Ronin. ¿Ok? Lo mismo como existe hoy un puente entre Ethereum y Ronin que sea entre Polygon y Ronin. Entonces, por ejemplo, Pixels tiene sus lands en Polygon. Bueno, las podés congelar ahí. No las tiene en Polygon, pero es un ejemplo. Las congelás ahí en ese contrato y las minteás en Ronin. Entonces es un pasadizo entre Polygon y Ronin. Aparentemente eso es lo que se viene y eso incitaría a que muchos más juegos de Polygon sigan moviéndose a Ronin. Que parece que traen un juego nuevo todos los días. También lanzaron Impossible Finance. Si Impossible Finance es una, acá dice, es como una firma de investigación, es una cosa así, que tienen un launchpad de DeFi. Básicamente lo que dice esto es, nosotros creemos que en el futuro va a haber muchos más tokens ERC-20 en Ronin. Bueno, a través de nosotros la gente va a poder lanzar sus tokens. Es decir, Pixels quiere lanzar un token ERC-20. Lo van a poder hacer a través de Impossible Finance. Pepito de Game quiere lanzar su propio token. Pepito lo va a poder hacer a través de Impossible Finance. Es decir, va a haber lanzamientos de tokens en Ronin. Y la gente que tenga muchas cosas en Ronin, por ejemplo acá dice, lo más probable es que cuando se lancen tokens a través de Impossible Finance, el staking de Ronin y de AXS a través de Impossible Finance, va a ser una de las muchas maneras para recibir porcentajes de esos tokens que se están lanzando. Es decir, como que puede ser que vendan token o puede ser que se lo den a gente que esté muy involucrada, que esté financieramente apostada en el ecosistema. Puede ser más de una manera. Pero básicamente es una estructura de launchpad en Ronin. Bastante interesante, por lo que parece que se vienen tokens a la red. Después, este es un pequeño recordatorio. El otro día hice el video finalmente de cómo se tapeaba tres horas paso a paso. ¿Por qué? Porque esta fue una semana un poco movidita en la que lamentablemente al señor Nerly le robaron todos sus ahorros por tener mal configurada la Tresor y equivocarse a la hora de protegerse de las inseguridades que existen en el mundo descentralizado. Y bueno, hicimos el video en donde revisamos su caso, revisamos qué fue lo que pasó, cómo fue que le robaron, etc. Y al día siguiente, como yo ya vengo prometiendo hace varias meses, pero la verdad no lo había hecho, hicimos el video de cómo se tapear paso a paso la Tresor y explicamos 48 mil trillones de cosas que se necesitan saber en el camino. Es decir, cómo usarla con Bitcoin, cómo usarla con Ethereum, cómo usarla en Metamask, cómo usarla en Ronin, cómo conectarla, cuál es seguro, cuál es no, cuál es el error común, cómo mover todas las cosas, cómo desenchufar una Ronin de tu cuenta de SkyMavis para no perder tus cosas y enchufar otra. Es decir, cientos de trillones de cosas, cómo usar la Passphrase. Bueno, está todo ahí en ese video, así que les recomiendo que vayan a verlo si es que no lo hicieron. Bueno, otra cosa que se está especulando acá, que comparte Kagi, es que de la cuenta de la Ronin del CEO de Sandbox, en la Tresnet se están haciendo pruebas con este token que se llama Sand. Básicamente se levantó, se puso mucho más efervescente el rumor de que de Sandbox va a mudarse a Ronin. La realidad es que este token de Sand está en la Tresnet hace por lo menos 4 meses. Entonces, lo hemos hablado en videos anteriores, es decir, es algo que ya lleva bastante tiempo en la Tresnet, pero que se empezó a levantar un poco de revuelo ahora, es que están pasando tantas cosas, está todo un poco lleno de FOMO, que un montón de gente está diciendo se viene, se viene, se viene, ¿sí? Ojalá así sea, me parece que Sandbox es uno de los referentes viejos que están usando blockchain hace un tiempo y me parecería increíble que se mudaran a Ronin, espero que así sea. Bueno, acá hicieron un resumen de lo que fue el ama de Pixels esta semana. Acá dice que los Landowners y los VIPs van a ganar Pixels, el nuevo token que va a salir seguramente el año que viene a través de un sistema de misiones, como si fuera un pase de batalla. En el capítulo 2 la forma de ganar Berry va a cambiar. Hay que seguir acumulando tickets del carnaval porque se vienen, van a rellenar los premios. Van a hacer un minteo de pets en Berry y después se va a utilizar Pixels para mintear pets. Es decir, quiere decir, la primera venta de pets va a ser con Berry porque todavía no va a estar Pixels. Parece que va a haber un evento de Navidad, que lo van a decir seguramente en el siguiente ama. Nuevas herramientas con requerimiento de nivel van a llegar en el capítulo 2. Más expansión del mapa, seguramente Navidad o el chapter 2. 60 o más nuevos recursos llegando en el capítulo 2. Bueno, acá dice la skill de exploración va a estar atada al learning de Pixels, a la capacidad de ganar Pixels. Bueno, más reputación, nuevas formas de reputación están llegando. Si tenés Axis o Ron, vas a tener más reputación. Reajustaron el precio de VIP. Bueno, acá hay más cositas. Ah, ya se termina. Parece que se vienen los tokenomics de Pixels dentro de poco. Y el siguiente ama van a dar muchos leaks. Así que supuestamente hay que ir a verlo. Bueno, después tenemos que Post2 nos dice que el filtro de Classic en el app.axi, o sea, en el marketplace de Axis va a volver. Porque vemos que no puedes buscar por velocidad. Es más difícil ir a buscar los Axis para quien no sabe exactamente cómo buscarlos en Classic. Se ve que se está moviendo mucho el marketplace con Classic. Después tenemos que Lugano nos comparte acá que más o menos un 61% del Ron que se ha emitido hasta ahora está stackeado. Lo cual es un número muy grande. Y no está contando acá lo que está en pools de liquidez. Yo me atrevería a decir que la última vez que hice esta revisión estaba cerca del 80-85%. Es decir, hay muy poco Ron que está siendo comercializado. Y por eso sucedió algo como esto que pasó acá. Que es que viene subiendo exponencialmente el pinche Ron. Este es el gráfico diario, ¿sí? Básicamente las últimas semanas desde el... A ver, esto arrancó octubre. Sí, noviembre. Desde inicios de noviembre hasta acá, ¿no? Para de subir. A ver, esto no es... De vuelta, no es una recomendación de inversión. No es vayan todos a comprar Ron, fomense. No, es... A ver, era inevitable. Iba a pasar. El market cap de Ron estaba en 100 millones. Es una estupidez. O sea, no había plata dentro de Ron. Había muy poquísima. Había mucha gente que todavía le tenía miedo a Ron después del hack. Que ya pasó hace un montón de tiempo. Que no confiaba en que un montón de juegos iban a empezar a mudar. Bueno, está pasando. Se están mudando los juegos. Está habiendo cosas cada vez más. Se viene el upgradeo de partes en Axie. Que yo creo que va también a levantar mucho la actividad en Ronin. Hay mucha actividad en Ronin. Ahora lo vamos a ver más adelante. Falta todavía el listado en Binance, en Coinbase. La gente está especulando mucho. Y también están... Muchos están decidiendo llenar sus bolsas. Sus bugs de Ron, ¿sí? De vuelta, no es una recomendación de compra. Digo, hagan su propia investigación. Yo tengo muchos videos hablando de Ron. Del potencial que tiene. Para qué se va a usar. Para qué no. Cuánto se tiene que emitir. Cómo se va a emitir a lo largo del tiempo. Cómo se va a conseguir. Cómo podés revisar los números. La cantidad de Ron que está bloqueado en Staking. Lo que está... Es decir, tengo videos de todo. De hecho, vayan a... Busquenlo en el canal. Pongan Ron en la lupita. Y seguramente les va a aparecer muchos videos en donde hablo de esto. ¿Sí? Para que sepan exactamente... Para que investiguen antes de tomar cualquier tipo de decisión. ¿Sí? Bien, acá Postu nos dice que en Classic. Si bajas de 800 MMR. No vas a ganar XP. Por lo que había mucha gente que decía. Bueno, entonces me bajo mucho de arena. Para que me toque contra peor gente. Y entonces gano más XP. Si bajas de 800. No recibís XP. Eso es para evitar bots. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Que vas a poder comprar con SLP. Curse el Coliseum Tickets Premium. Un porcentaje de ese SLP se va a quemar. Ah, bueno. Está bien. Básicamente porque acá Flunch dijo. Opinión popular. Si vamos a hacer que B2 sea un juego mainstream de nuevo. Vamos a tener que dar SLP. Totalmente bien. Pero en el caso. Que así sea. Necesitamos una quema de SLP. Lo mismo que dije en los videos anteriores. Que es. Vos no podés poner emisión de SLP. Si no hay una forma de usarlo. Bueno, si vos tenés una forma de usarlo. Y la gente ya lo usa y quema un montón. Vos podés entregar de recompensas menos de lo que se quema. Perfecto. Sustentable. Funciona. Vamos para adelante. Entonces lo que puso Shijos es. Le puso. Se viene una quema de SLP. Mirá los tweets de Postu. Entonces yo dije. Si está diciendo que hay una quema de SLP. Quiere decir que va a haber una forma de farmear SLP. Y yo le puse. Ganancia de SLP en Classic confirmada. Y acá Postu me puso. Ganar SLP en Classic. Va a ser posible. Si sos un buen jugador. Porque vas a gastar SLP en el coliseo. Lo vas a ganar. Si es que te va bien. Yo creo también. Como dije en otros videos. Que capaz ya aparecieron o no. Pero yo creo que. El año que viene van a poner. Que se pueda ganar SLP. Ganar SLP en Classic. Aunque sea un poquito. Esa es mi predicción. Veremos que sucede. Recuerden que seguimos con. La colecta. De caridad para el señor Nerly. Si. Todavía la cuenta. Creo que ya hay más de mil y pico de run. Que se lleva juntado. Que bueno. Nada. No es cerca de los 18 mil que perdió. Pero algo es algo. Y se está arrancando. El señor Profesergio. También está haciendo muchas subastas de cosas. Por ejemplo. Ahora está subastando un coaching de mid value. Que es probablemente. Si no es el mejor jugador de X Infinity. Debe estar en el top 3. O sea. En el caso de Origins. De Classic. También debe ser increíblemente bueno. No sé si es top 3. La verdad que yo de Classic. No me acuerdo mucho. Pero bueno. Tenés una hora. De preguntas y respuestas. Y de coach con mid. Y bueno. Acá la gente viene y subasta. Por ejemplo. David ofreció 20 de run. Y si alguien no ofrece más. Se lo va a llevar David. Por 20 de run. Entonces esos 20 de run. Van para Nerly. Y mid. Lo que hizo fue ofrecer algo. Para las subastas. Bueno. En los tweets del Profesergio. Están subastando cosas todos los días. Bueno. Acá Goyo. Nos comparte. Esto de vuelta. Hay que ser muy responsables con esto. Que haya pasado una vez. No significa que vaya a pasar. Básicamente. Lo que hizo Goyo. Fue compartir. Esta foto que es. Acaban de listar un token en Binance. Y el token estaba a 15 centavos. Se fue hasta 5 dólares. Después corrigió. Y básicamente hizo un 1200%. De vuelta. Rohan. ¿Me estás diciendo que run va a ser un 1200%? No. La verdad que yo no sé que chota va a pasar. No sé si lo listarán. Si no lo listarán. Si lo harán este año. Si lo harán el año que viene. Si meterá un 2% o un 5 trillones de por ciento. Lo único que te digo es. Cualquier decisión que vayas a tomar. Hacete responsable. Si vos compras algo. Después baja de precio. Es tu responsabilidad. ¿Ok? Yo nunca te voy a recomendar que hagas nada. Simplemente es una. Me pareció interesante compartirlo. Porque hay mucha gente que no sabe. Cuál es el impacto de que lo listen en Binance. Y si bien no estoy diciendo que va a ser un 1200%. Si Binance tiene mucho volumen. Es decir. Hay mucha plata dentro de Binance. Comprando y vendiendo cosas. Y ponerlo ahí. Básicamente lo pone en un flujo de dinero mucho más alto. Que puede ser un flujo de dinero. Que lo tiene mucho para arriba. O mucho para abajo. ¿Ok? De vuelta. Las cosas como son. Pero. Básicamente Binance. Lo que hace es meterte en un barco. A mar abierto. Y en donde prácticamente todo el mundo va a poder comprar y vender ROM. Porque hoy. Para bien o para mal. No todo el mundo puede comprar ROM. Porque no todo el mundo usa OKX. O no todo el mundo va a Katana. Entonces. Son pocas las opciones para la gente que está desconectada de Ronin. Poder comprar ROM. ¿Sí? Bien. Después. Nada. Metalend comparte que. Bueno. Pensé que esto era una noticia. Porque había visto un tweet el otro día. Bueno. Acá tienen 3 millones de dólares stackeados. Básicamente para quien no sabe. Metalend es un protocolo de préstamos en Ronin. Es decir. Vos podés agarrar tu dinero. Y prestarlo. Para que te den un fee. Un interés. O vos podés pedir prestado. Poniendo de colateral cosas que estén en Ronin. Como por ejemplo. Ron stackeado. Por ejemplo. AXS stackeado. Por ejemplo. Axis místicos. Por ejemplo. Lance. Etcétera. Y de a poco están agregando más cosas. Es decir. Que puedas poner de colateral. Incluso cosas que no estén stackeadas. Pero bueno. Yo uso mucho Metalend. La verdad. Con esto no les estoy diciendo. Vayan y saquen un préstamo. Ni vayan y pongan plata en un préstamo. Lo que estoy diciendo es. Es interesante entender. Que con todo lo que tenés en Ronin. Podés. Tenés la oportunidad. O la opción. De usar herramientas. He hecho videos en donde. Muestro cómo. Por ejemplo. Sacar un préstamo. O prestar dinero en Metalend. De hecho. Ahora mismo. Tengo abierto un préstamo. Yo hace como cuatro meses. Si les interesa. Que les muestre. Cómo está la página hoy. Porque la realidad. Es que la página. La actualizaron un montón. Desde que hice los videos. Podemos hacer un video al respecto. ¿Sí? Pero bueno. De vuelta. Simplemente esto es para informar. No para recomendar. Bueno. Acá tenemos también otro Axie. Que está liqueado. De cómo se ven las partes level 2. Esto. Uf. No me acuerdo qué parte era. Creo que era. Bueno. No me acuerdo. Esto es Sherville. Y este cuerno. No me acuerdo qué era. Creo que era. No sé. Lo vi el otro día. Ya me olvidé. Y acá Gijon nos comparte. Que en los últimos 30 días. 557 mil direcciones diferentes. Han tenido actividad en Ronin. Más de medio millón de personas. Han hecho al menos una transacción. En los últimos 30 días. Lo cual parece poco. Pero para mí. No es nada. Nada poco. Está levantando la actividad Ronin. El mercado está validando. Y parece que Ronin se está poniendo más competitivo. A nivel de blockchain para gaming. Amigos. Espero que hayan disfrutado el video de las semanas. Les mando un abrazo muy grande. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. 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 Adiós.